¿Cómo estás hoy, eh? ¿Quién es un avocat o un policía? ¿Cómo tal y lo peguen? ¿Qué pasa? No. ¿Qué es el más pobre de la ciudad de Marsella? ¡Oh, no! Ahora, un maestro de la opción secreta. ¿Quién es más difícil? ¿Ahora que estamos tratando con mucho cariño, doctor Máñez? Odio gente, deshonestos. Colomero explotó. Colomero explotó.